¡Hola Takus lindos! Acaban de salir los spoilers del capítulo 166 de Oshinoko, y acá les traigo un resumen. Les recuerdo que este es el último capítulo del manga, así que Aqua ya no va a revivir, quedó tieso mi protagonista. El narrador dice, tras la muerte de Aqua, las personas que quedaron atrás, y vemos una chica mirando el vacío desde un puente. Luego vemos a alguien viendo la foto de Aqua en la portada de una revista, y seguro están anunciando lo que pasó con Aqua. El narrador dice, en este mundo, lleno de constantes pensamientos de querer desaparecer, la vida parece imposible de soportar, en medio de una tristeza sin fin. El mundo se siente completamente oscuro, sin esperanza para el mañana, y sin lugar para los sueños, y vemos como la noticia de la película y de Aqua se extiende por todos lados, y la gente se entera de todo. En este mundo, lleno de gente así, Ruby no dejaba de llorar, y vemos una imagen de Ruby llorando desconsoladamente, porque está muy triste por lo que pasó con Aqua, y vemos varias imágenes de Ruby llorando. En una imagen, Ruby rompió un póster de Ai, y está gritando. En otra imagen, Ruby llora en el baño, porque no soporta más. En otra imagen, Miyako está abrazando a Ruby, y las dos están muy tristes, pero Miyako trata de consolarla. Y luego vemos a Ruby llorando en su cama, Ruby lloró más que nadie, derramando lágrimas continuamente por su hermano, que también era su querido Sensei. Ella está muy triste, porque su hermano era la persona que más quería en el mundo, y ahora ya no está. Pero un día, Ruby dejó de llorar, y se puso de pie, y vemos la imagen de ella, levantándose, apretando su puño, apretando los dientes, no puede ordenar los sentimientos de su corazón, ni encontrar la salvación. Y vemos que Ruby sigue llorando, pero las estrellas negras de sus ojos, se convierten en dos estrellas blancas, y Ruby lanza un grito de desesperación. A pesar del dolor, o la desesperación que albergaba en su corazón, ella siguió adelante, y vemos una imagen de Ruby corriendo hacia el futuro. Es decir, ella deja de llorar, y trata de seguir adelante con su vida, a pesar de todo lo que está sufriendo, porque sabe que eso es lo que su hermano hubiera querido. Después, Akan está mirando la ciudad, y luego vemos que Kana habla con Memcho, y le dice, tenemos que seguir viviendo por Aqua. Kana le da la mano, y Memcho, que estaba en el piso llorando, se levanta, y las dos van a buscar a Ruby, y las tres se juntan de nuevo, y tratan de apoyarse en lo que sigue. Las tres chicas, querían mucho a Aqua, y las tres van a ayudarse a sobrellevar el dolor. Luego vemos que la vida sigue normal en el colegio, y las amigas de Ruby y Aqua, siguen yendo a clases, que el narrador dice, a veces, recuperamos el sentido de la vida, pensando en ti, que te fuiste. Es decir, que a veces se sienten tristes, pero piensan en Aqua, y se sienten felices otra vez. Luego, vemos a Mel corriendo en el bosque, haciendo deporte mientras está llorando, quizás esta es la manera de superar la pérdida de Aqua. Luego vemos que Ruby, Memcho y Kana, siguen siendo amigas, y Kana aparta la prensa de ellas. Después, Taiki está visitando la tumba de Aqua, y dando sus respetos, y acá Ruby piensa, si bien no es un asunto sencillo, si hago lo que puedo hacer, lo mejor que puedo, creo que hay una razón para que yo siga viviendo. Y vemos que Ruby, ayuda a Miyako a salir de la tristeza, y Miyako vuelve a trabajar con Ichigo en la agencia. Memcho y Ruby regresan a sus trabajos como idols, en Bikomachi. También hay una escena en la que Kana está trabajando, pero se desmaya en el set, porque está muy triste por Aqua, pero se seca las lágrimas, y continúa trabajando, como una profesional. A Kana también sigue su trabajo como actriz, a pesar de la tristeza. Hay un póster que parece ser de la futura presentación de Bikomachi, en el domo de Tokio. Y el director Gotanda, también continúa trabajando, con una foto de Aqua en su escritorio, porque lo quería mucho. Ruby siguió corriendo, escondiendo su tristeza con mentiras, forzando una sonrisa. Sacó a relucir la oscuridad de su corazón, cuando más la necesitaba, usando todo lo que tenía, cargando su vida enteramente sobre sus hombros. Y vemos que Ruby sigue actuando, y usa su tristeza para actuar. Luego Kana, vio una imagen gigante de Ruby en un edificio, que es una publicidad. El mundo, interpretó la tragedia que le ocurrió como un drama. Quedaron cautivados por la historia de Ruby Hoshino, llena de realidad. Se convirtió en alguien, de quien nadie podía apartar la vista. Y Ruby se hace más y más famosa, y todo el mundo se deja encantar por su imagen. Y vemos que a la gente normal de la calle, también les gusta Ruby. Y por fin, llega el día, en que Bikomachi se presenta en el domo. Este es el día, en que el sueño de todos, inclusive el de Ai, se hace realidad. Y acá vemos a Ichigo y a Miyako, esperando cumplir su sueño. Porque por fin Bikomachi, se presentará en el domo de Tokio. Es decir, el sueño de Ai será realidad. Mientras ella, seguía mintiéndoles a todos, que no estaba triste, había sido conducida este momento. Y vemos a Ruby y a Memcho, y a otra chica dar el concierto. Es decir, que Bikomachi tiene otro integrante. Porque Kana, ya se retiró como idol. Pero ella está entre el público, alentando con barras luminosas. Aunque no sabemos quién es el tercer integrante de Bikomachi. Pero igual está ahí, dando el concierto, y la gente las aplaude. Y toda la gente las mira, y las alienta con barras luminosas. Y el narrador dice, creo que estas mentiras, le dan algo a alguien que lucha por vivir en la oscuridad. Y entre los asistentes, hay una niña que está muy ilusionada por el concierto. Ruby debe haber nacido para brillar en la oscuridad. Es como una estrella, en el cielo nocturno. Que brilla aún más, cuando el cielo más oscuro está. Y vemos que Ruby, es la protagonista del concierto. Y ella brilla con luz propia. Todo el mundo está feliz de verla. Y le aplauden. Y por ahí están Kana, Akane, Miyako e Ichigo. Todos están muy felices. Porque por fin cumplieron el sueño de presentarse en el domo. Después vemos, que una alarma suena a las 5 y media de la mañana. Y es la alarma de Ruby. Ella se levanta, y piensa. Hoy tengo trabajo. Trabajo que es imposible sin mentir. No importa lo difícil que se pongan las cosas. Tengo que sonreír felizmente. Y mientras dice esto, ella se arregla para salir. Se voltea, y mira las fotos de Ai y de Aqua. Y dice, estoy inmersa sin remedio, en este divertido trabajo. Obsérvenme ustedes dos. Me voy. Dice esto con una sonrisa. Y mirando varias fotos, que ella tiene de su hermano y de su madre. Algunas están pegadas en la pared. Y otras están en un marco. Ruby dice, hacia el futuro que mamá y mi hermano iluminaron para mí. Y acá hay una imagen, de Aqua con Ai cuando era chiquito. Y Aqua era tierno. Ruby mira estas fotos, y está muy feliz por lo que va a pasar a continuación. Ella sale por la puerta, y voltea, y dice, me voy. Y así acaba este manga. Y la verdad, este final me pareció muy malo. Pero les voy a hablar de esto en el siguiente video. Cuando salga el capítulo en buena calidad. Pero no me gustó nada, que Ruby al final sea como Ai y mienta a la gente. Cuando ella había dicho que quería ser diferente. Mis queridos otakus, gracias por ver este video de Oshinoko. Cuando salga el capítulo en buena calidad, subiré el video con su respectivo análisis. Métanle su rícola y si les gustó. Y presionen el botón de suscribir. No se olviden de activar la campanita de notificación. Nos vemos.